Juan Pablo Pérez Alfonso fue el padre de la OPEP, venezolano de excepción. Fue el que logró sentar a todos los que hoy especulan con voy a producir mucho aunque diga que no porque necesito protección para mantener mi cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza de la corona. Pero en realidad todo esto viene de la iniciativa venezolana. La OPEP es una criatura de Venezuela y de Juan Pablo Pérez Alfonso, el visionario. Cuando hablamos de reuniones de la OPEP hablamos de Viena, la hermosa capital de Austria. Y allá es donde comienza hoy nuestro dossier porque en la vieja Europa es donde vamos ahora a comenzar con los acontecimientos en pleno desarrollo y ciertamente no es sólo de esto de lo que vamos a hablar, pero hay una fría y calculada maniobra para tratar de neutralizar esta realidad de la sede de la OPEP. Estamos en Viena y el logo tradicional de la OPEP. Medidas de seguridad como siempre porque vienen representantes de alto nivel. Ese es el logo de la OPEP. A primera vista no se entendería bien pero están ahí las letras. Llegando los representantes a Viena, el ministro saudita de Petróleo, Minerales y Recursos, Ali Naimi. Luego el de Irán, Bajir Namdar Zangeneh. La Unión de Emiratos Árabes con su ministro de Energía, Suhael Mohamed Al-Masrubé. El Kuwait argelino, ¿no? También. Yusef Yusef Araiven. Kuwait, ministro de Petróleo, Elisa Lej Alomair, también llegando. Los ministros de delegaciones que forman parte de la reunión que arrancó para discutir si se recorta o no la producción. Esa era la lógica en esta situación de mercado. La docena de socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha comenzado hoy en Viena una reunión ministerial en la que debatirán sobre la conveniencia de cortar o no su producción para intentar detener la caída de los precios. En esta oportunidad, de las más importantes de la OPEP de los últimos años, está marcada por un precio de crudo inferior a los 80 dólares y esto representa el más bajo de los últimos cuatro años. Ahora, ¿alguien puede explicar si los miembros de la OPEP son los que tienen la sartén por el mango? ¿Quiénes de estos señores están superproduciendo para recibir a cambio protección de los centros de poder? Esto es algo que diplomáticamente no se puede decir. Pero como productor de este programa y como ciudadano venezolano, lo digo. Aquí hay gato encerrado. Pero en fin, la unidad sobre todo. Nuestro ministro, Rafael Ramírez, aseguró que el precio ideal es de 100 dólares por barril y que para llegar a este objetivo es preciso eliminar la sobreproducción. No dijo quiénes la están haciendo. El ministro estimó ese exceso de crudo en unos 2 millones de barriles de crudo al día. Y Ramírez, que hasta hace poco era responsable de la cartera de petróleo en nuestro país, y de la empresa PDVSA, aseguró que estaría dispuesto a apoyar un recorte de 1,5 millones de barriles, un 5% de la actual producción conjunta, de 30 millones. Nosotros, con gran dolor, estaríamos dispuestos a hacerlo. A los demás, que ni les molestaría, no lo están haciendo por ahora. Pero recordó Ramírez que los otros países productores competidores de la OPEP también tendrán que arrimar el hombro si se aplica una política de recortes. El representante ecuatoriano, Pedro Merizal de Pavón, se refirió a la necesidad de tomar medidas para detener la caída del precio. Por cada dólar que baja el precio nos afecta a las economías de todos. Tenemos que alcanzar un balance para que sea beneficioso para productores y consumidores, dijo el ministro ecuatoriano. Merizal de Pavón indicó que es posible llegar a un consenso entre las distintas posturas de los socios y advirtió que la caída de los precios puede acabar afectando incluso a la inversión. Como todos saben, la producción es rentable, pero por cada dólar que usted baja deja de tener ingresos y el mercado dará el precio final. Habrá algunos campos de extracción que determinados precios ya no serán rentables. El shale gas determinará el piso del precio, depende de cuánto les cueste a los que lo están explotando, ese es el límite. Si bajan a 70, 80 dólares, esas producciones tienen que desaparecer porque nadie está en el negocio para perder. Frente a la postura de recortar producción, Arabia Saudita se ha mostrado en los últimos días escéptico sobre la necesidad de aplicar ese recorte. Qué casualidad, Arabia Saudita es la que se muestra escéptico. Su ministro de Petróleo, Ali Al-Nahimi, aseguró ayer que el mercado acabará estabilizándose por sí mismo. Al-Nahimi fue el único ministro que no quiso hoy hacer declaraciones a la prensa sobre la posible decisión que se vaya a tomar. Ministro Qatari, vamos a discutir los asuntos de manera responsable para ver el interés de los productores y los consumidores. El ministro iraní de Petróleo, Nandar Sanguinef. No puedo decir la conclusión de esta reunión. ¿Qué nos puede decir acerca de la reunión con el ministro saudí? Bueno, tuvimos una buena reunión con el ministro saudí, intercambiamos puntos de vista, y López intenta y ha intentado a lo largo de su vida maximizar los beneficios de sus miembros. Alisson Mandueke, ministra nigeriana de Petróleo. Creo con toda claridad que tenemos que mirar a un entorno mucho más propicio. Tenemos que reorientar nuestros facilitadores para asegurar que podemos acceder en realidad a otros mercados para nuestro bruto, excepto los principales mercados de América del Norte que ahora se han cerrado a nosotros con el advenimiento de los Estados Unidos y su esquisto de petróleo y gas. Para ello tenemos que mirar muy estrictamente el PIB y asegurarse de que facilitadores allí, aunque sea de bajo punto de vista del Parlamento, tiendan a la unidad, lo que realmente podemos llegar a ser más y más competitivo en este juego que se está dando a nivel internacional. Alina Imi, ministro de Petróleo, decía, Usted sabrá la conclusión de esta reunión aproximadamente de 3 a 4 de la tarde hoy y por supuesto no quería arriesgar ningún punto de vista. Viena sigue siendo el epicentro y Hassan Hamid, portavoz de la OPEP, haciendo constar su preocupación por el rápido descenso de los precios del petróleo en los últimos meses. La conferencia coincidió en que los precios del petróleo estables a un nivel que no afecte el crecimiento económico mundial podría ser aceptable, fueron de vital importancia para el bienestar económico mundial y en consecuencia en áreas de restablecer el equilibrio del mercado. La conferencia decidió mantener el nivel de producción de 30 millones de barriles por día, tal como se acordó en diciembre de 2011. Abdul Al-Badri, secretario de la OPEP, durante cuatro años y medio tuvimos un precio muy decente, ahora el precio ha disminuido. Pero eso no quiere decir que realmente deberíamos correr y hacer algo. Tenemos que esperar y ver cómo se conformará el mercado. He dicho muchas veces a ustedes que no queremos entrar en pánico, lo digo en serio. Y también quiero ver cómo se comporta el mercado debido a la disminución del precio que no refleja los fundamentos por los que ha cambiado. Esto es cierto en la medida de cómo lo vemos aquí en la OPEP. Abdullah Al-Badri ante otra pregunta dice un precio justo es donde podemos invertir, donde tenemos ingresos decentes y donde los consumidores van a ser felices también. Bueno, hemos hablado con los rusos, comparamos nuestros números, comparamos nuestras perspectivas a mediano y largo plazo. Aparte de eso no tenemos ninguna cooperación. Y después le digo bueno chicos, muchas gracias, se acabó la ronda. López mantiene su nivel de producción petrolera y el canciller Rafael Ramírez, un hombre experto y más que experto en petróleo, daba declaraciones hoy y era suficientemente directo sobre la posición constructiva que hay que tener. horas de trabajo y previo estuvimos algunos días discutiendo ha terminado esta reunión ordinaria de la conferencia ministerial de la OPEP. Tenemos una decisión que es de consenso, una decisión que luego de grandes debates de la situación del mercado consiste en mantener nuestro techo de producción, reducir la sobreproducción de petróleo hasta un techo de 30 millones de barriles. explico, nosotros desde diciembre del 2011 hemos decidido mantener la producción de la OPEP en 30 millones, lo que habíamos accedido en el mercado es que había una sobreproducción de al menos 500.000 barriles de petróleo y hemos decidido mantenerlo en 30. Luego vimos los distintos factores que están afectando al mercado, la caída del precio un 30% del mes de junio hasta ahora y esperamos que con esta decisión podamos tener los elementos para seguir monitoreando el comportamiento del mercado y acordamos que el presidente de la conferencia que este año 2015 le corresponde a Nigeria bueno, dada la necesidad convocaría alguna reunión para nosotros seguir evaluando acerca de qué está pasando con el petróleo. Bueno, entiendo que a partir de ahora los diferentes países van a posicionar sus posturas para luego trabajar sobre todo este primer trimestre el de enero ¿cómo se presenta este trimestre también para Venezuela? Bueno, mira, el mercado mundial del petróleo tiene algunos temas que son de lo que llaman los fundamentos del mercado los principios del mercado tienen que ver con la severa crisis económica de las grandes economías desarrolladas sobre todo la europea que sigue arrastrando hacia una disminución de la demanda tiene que ver con nuevas ofertas de petróleo el petróleo de esquisto que ha logrado introducir importantes volúmenes al mercado y tiene que ver definitivamente y tal vez lo que tenga más peso con factores geopolíticos que juegan en presionar a través de la vía económica la vía petrolera bueno, sanciones contra países o situaciones de desestabilización de manera tal que es un panorama que es complejo nuestro país nosotros hemos tomado afortunadamente las previsiones nuestro presupuesto está hecho a 60 dólares el barril y bueno estamos preparados para cualquier circunstancia pero por supuesto que nadie dentro de la PEP está satisfecho con un precio del petróleo que esté debajo de nuestras expectativas y todos tenemos el interés común de mantener primero establecer el mercado y luego una recuperación aunque sea progresiva como debe ser en estos temas no hay cosas milagrosas una recuperación del precio del petróleo se ha presentado una reunión muy política sobre todo por lo que habíamos vivido con esa incursión por parte del petróleo vía fracking en el mercado que ha afectado estos últimos meses esas posiciones políticas han afectado durante el día de hoy o se han posicionado los estados finalmente si están gravitando definitivamente están gravitando igual el tema de las sanciones contra Rusia se pretende introducir pues le había disminuido los ingresos petroleros de Rusia que es un gran productor el mayor productor ahorita 10,2 millones de barriles de petróleo está el tema de tratar de introducirle daño y no seguirle daño por eso hemos mantenido contacto con Rusia ahora el tema del petróleo de esquisto que hay que recordar que el fracking es el método de producción bueno es un desastre es un desastre desde el punto de vista ambiental provoca severos daños a lo que son los acuíferos de Estados Unidos que es donde se está produciendo de esa manera el único país donde se está produciendo en cantidades apreciables y tiene una vida una duración muy corta son picos son formaciones que están atrapadas en las rocas las fracturan con altas presiones utilizando químicos de manera tal que nosotros creemos que esa manera de producir petróleo es insostenible en el tiempo no solamente desde el punto de vista ambiental sino incluso desde el punto de vista de los precios los niveles de precios que hemos venido observando han permitido que estos barriles entren a jugar al mercado lógicamente con una baja el precio del petróleo se va a imponer entonces la producción de los países que somos más eficientes yo por ejemplo te pongo en el caso venezolano que lo conozco con detalle producir un barril de petróleo en la faja petrolífera vino con niveles técnicos de producción 1,5 dólares el barril después con el mejoramiento 6 dólares nosotros no superamos los 7,5 dólares de costo de producción pero entonces ahora con esta situación se va a producir un reajuste en el mercado y nuevamente aquí la OPEP tiene una gran potencia porque el 70% de las reservas están en los países de OPEP y somos grandes productoras de petróleo por métodos convencionales La OPEP es un organismo internacional que se creó también para tener un precio justo de los precios del barril y también de las exportaciones del petróleo ¿se está consiguiendo o se va a conseguir que se estabilice ese precio finalmente a corto o a largo plazo? Bueno uno de los elementos desde que arribó la revolución bolivariana es trabajar para el flotamiento como un mecanismo válido de los países productores para defender nuestros recursos naturales recursos natural no renovables y que se agota manera tal que la estabilidad del mercado petrolero es un elemento fundamental en nuestra política nosotros la historia del precio del petróleo siempre ha estado abordada por ciclos de subidas bajas del precio y lo que ha demostrado la experiencia es que a nadie le conviene un precio bajo al petróleo porque un precio por debajo como fue la crisis de los años 80 los 90 sencillamente lo que hace es desestimular las inversiones en el sector y al final viene un ciclo de precios altos porque no hay suficiente capacidad instalada nosotros hemos tratado de motivar en el Sena Lopeb ese tipo de ciclo y por eso hacemos un seguimiento muy estrecho al mercado y ahora con estas nuevas características lo que hemos acordado es eso trabajar por la estabilidad trabajar por mantener el contacto con los países no OPEP es muy importante que tuvimos acá en Viena dos días antes de la reunión una situación que no se había presentado nunca antes es que estuvimos juntos México la Federación Rusa Arabia Saudita y Venezuela cuatro grandes productores intercambiando puntos de vista sobre la situación del mercado acordando un mecanismo para segundo consultando y como ya he dicho este es un tema que hay que estar haciendo seguimiento hay que ir viendo cómo cambian algunos elementos del mercado y seguiremos apuntalando la posición de Venezuela es defender siempre un precio justo para nuestro petróleo tenemos que a partir de ahora también hay una nueva agenda de ruta también dentro de varios meses ¿no? sí bueno vamos a estar en permanente contacto afortunadamente Venezuela tiene una característica especial que es que podemos hablar con todos los países nosotros tenemos excelentes relaciones con todos los países miembros de la OPEP hablamos de manera franca y somos recibidos en todas partes porque siempre somos un país de consenso y un país con un liderazgo muy importante un liderazgo que ha construido la revolución bolivariana durante todos estos años y todos saben que nosotros fijamos posiciones en defensa de los intereses colectivos así es que vamos a ir avanzando hay un tema que tal vez ha sido un cambio o un factor distinto de la situación que teníamos en el año 99 que bueno así ha venido desarrollando una estrategia para afectar a la OPEP ya no como organización sino individualmente por países es decir la situación de Libia es una situación políticamente muy compleja muy muy compleja luego de la invasión y el desastre que haya sucedido bueno tiene un problema de gobernabilidad la situación de Irak que era otro gran jugador en el Sena de la OPEP está también muy confusa y como tú sabes sometido a la intervención extranjera a bombardeos las sanciones contra Irán han afectado a nuestro hermano país de manera tal que no hay que nunca dejar de lado que estamos en una situación geopolítica donde el petróleo juega un importante rol y las grandes potencias militares los grandes complejos industrializados que son los grandes consumidores del mundo atacan a nuestros países ya no ahora como organización sino uno por uno para tratar de debilitar nosotros estamos conscientes de eso y Venezuela probablemente Venezuela y algunos países como Arabia Saudita hemos mantenido una línea coherente de acción y somos un factor de unidad y de cohesión en el seno de la PEP nos gustaría saber el propio presidente de la PEP habría dicho que debería estabilizarse el precio el precio justo tanto para consumidores como para vendedores sería en torno a los 100 dólares ¿se sigue esa línea? Sí, es lo que hemos mantenido y es lo que fue así probado durante varios años ¿no? hay que recordar que el dólar tiene un proceso severo de evaluación y estamos hablando entonces de un precio que ha resultado ser justo tanto para los productores como para los consumidores pero ya veremos probablemente en estos días el precio va a seguir fluctuando se va a seguir ajustando el mercado también se ve muy afectado por manipulaciones ¿no? no es cualquier cosa la manipulación financiera hay medios agencias que se dedican a especular con la caída de los precios entonces compran contratos a futuro especulan con los precios después venden compran es una especulación que es un mecanismo típico que nosotros rechazamos del sistema capitalista mundial pero existe y está jugando entonces por eso hay que tener mucha calma hay que seguir monitoreando el mercado de cerca y la OPEP es la organización más adecuada para convertirse en un marcador de lo que debe ser la situación petrolera a nivel mundial bueno como ustedes pueden ver ya en la gélida bien a esta altura del año no podíamos tener mejor informador que el titular de la cancillería pero además el espectro petrolero que ha manejado toda la PDVSA Petroles Venezuela y señalándonos la situación la situación